Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es mi show de cocina. Pero como la receta que vamos a preparar hoy es una receta deliciosamente dulce, entonces mi show de cocina decidió cederme el puesto como anfitriona a Cakes Lila, que soy yo, Liliana Hernández. Así que igualmente, bienvenidos y la receta que les traemos hoy se llama donuts. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo se preparan estas deliciosas donuts. Los ingredientes también los podrán encontrar en la caja de descripción del vídeo. Comenzamos calentando un poco nuestra leche. Yo la puse en el microondas por 30 segundos, que no pase de 110 grados Fahrenheit. Agregamos nuestra levadura en forma de lluvia. De la misma cantidad de azúcar que nos pide nuestra receta, vamos a agregar solamente un poquito y vamos a revolver y lo dejamos en un lugar cálido reposando de 5 a 10 minutos. Esta espuma nos indica que nuestra levadura está perfecta para trabajarla. Ahora procedemos a mezclar nuestros ingredientes secos, que son la harina, el azúcar, la nuez moscada y la canela. Mezclamos entonces todos los ingredientes secos. Aquí ya podemos agregar nuestra sal y agregamos nuestros huevos a la mezcla de la levadura y mezclamos bien. Y ahora vamos a incorporar nuestra levadura, la leche, el huevo y un poquito de azúcar mezclamos. Y mezclamos los ingredientes secos con los líquidos. Ahora agregamos la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y la agregamos por pedacitos. Miren cómo queda, es una masa bien pegajosa. Y en este momento la voy a colocar a fermentar. Acondicionamos nuestro bol con un poco de aceite, colocamos nuestra masa y colocamos también aceite por encima para evitar que se nos reseque nuestra masa. Y la vamos a cubrir con plastic wrap o con un paño limpio. Y así lo ponemos a fermentar en un lugar cálido donde no peguen corrientes de aire. El tiempo de fermentado va a depender de la temperatura del lugar donde ustedes pongan a fermentar su masa. A temperatura ambiente va a tardar aproximadamente entre 45 minutos y una hora. La otra opción es fermentarla en el refrigerador. La metemos y la dejamos que pase toda la noche allí. Al siguiente día la sacamos y comenzamos a preparar nuestras donas como lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora voy a colocar aquí un poquito de harina. Esta masa por haber estado en el refrigerador se siente un poco dura pero está perfecta para preparar ahora nuestras donas. Vamos a colocar un poco de harina encima de nuestra masa para que no se nos pegue el rodillo. Igualmente vamos a usar unas tablillas que miden aproximadamente media pulgada o 1.3 centímetros de espesor para guiarnos al grosor perfecto para nuestra masa. Una vez obtenido el grosor deseado comienzo a cortar mis donas untando mi cortador con un poco de harina para que no se nos pegue con la masa. Con la masa que retiramos de exceso la volvemos a abrir y seguimos armando más donas. Ayudándonos con una espátula vamos a pasar nuestras donas a nuestra bandeja que está previamente acondicionada con papel para hornear y las cubrimos con plástico mientras continuamos haciendo el resto de nuestras donas. Esta receta es muy fácil de hacer simplemente mezclar todos los ingredientes. Pueden revolver usando un tenedor o con un batidor de globo. Para freír nuestras donas el aceite debe estar a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Si no tenemos un termómetro como medirlo podemos usar los centros de las donas. Lo colocamos con cuidado y si enseguida flota y comienza a dorarse levemente nuestro aceite está listo. Comenzamos agregando una dona ayudándonos con una espumadera. Vamos a notar que de inmediato va a comenzar a dorarse muy levemente. En ese momento la volteamos para sellarla por ambos lados. Luego la volvemos a voltear y ahí la dejamos aproximadamente entre un minuto, minuto y medio hasta que dore. De vez en cuando verificamos la temperatura de nuestro aceite. Y luego la volteamos por el otro lado y la dejamos también por un minuto, minuto y medio aproximadamente. Siempre pendientes del color de nuestra dona. Procedemos a retirarla, la escurrimos un poco y la vamos a colocar sobre una rejilla para que suelte el exceso de aceite que le pueda haber quedado. Y así continuamos friendo nuestras donas. Dependiendo del tamaño de nuestro sartén es el número de donas que podemos freír al mismo tiempo. En este que yo estoy usando máximo yo podría colocar tres donas. En este caso quise agregar los centros de donas y una mini dona que había hecho, que equivaldrían a la tercera dona. Para decorar nuestras donas con la mezcla de azúcar y canela que preparamos previamente debemos hacerlas cuando ellas todavía están calientes, recién salidas del aceite. Para que así se les pueda adherir fácilmente. Miren, esto es una esponja. Miren qué cosa tan rica. Con nuestra azúcar previamente tamizada la colocamos en un bol y vamos a agregar todos los ingredientes y vamos a revolver hasta obtener una pasta suave. Aquí es muy importante saber justamente cuán espeso o cuán líquido queremos nuestro glaseado. Aquí por supuesto yo lo veo súper espeso. Miren, aquí esto no va a cuadrar. Agarro yo un poquito más de leche que cuando vamos a colorear, porque miren el color que agarra justamente por la vainilla, aunque también venden unos extractos de vainilla que son transparentes, entonces eso no le agrega color a nuestras mezclas. Pero este que estoy usando, ustedes vieron que es marroncito, entonces eso le agrega color. Entonces lo que hacemos es agregarle, si lo vamos a poner otros colores, un puntito de blanco para que quede más blanquita y ya después le agregamos los otros colores. Aquí a este nivel está perfecto para poner una dona, vamos a hacerla. Para glasear una dona, esta debe estar completamente fría. Lo que voy a hacer, bueno, lo agarramos así por esta parte gordita, la hundimos un poquito nada más, dejamos que escurra, sacudimos así un poquito y listo. Aquí está ya nuestra dona glaseada. La colocamos para que vaya secando. Este es el momento de ponernos creativas o creativos y vamos a empezar a agregarles los sprinkles. Para que los sprinkles se puedan adherir a la dona, el glaseado debe estar todavía fresco. Porque ahora lo que les voy a mostrar es cómo quedan transparentes, o sea, cómo hacer este mismo glaseado, hacerlo más líquido para cubrir una dona que quede así como tipo transparente. Entonces aquí nada más vamos a agregar un poquito más de agua, media cucharada y vamos revolviendo. Y esto es hasta que consigamos la consistencia que queremos, ¿no? Miren. Y con esto hay que ir de a poquito. De todas formas, si ustedes le echaron más líquido de lo debido, lo espesan con más azúcar glase o nevazúcar o como le llamen. Ok, entonces hasta aquí está bien. Entonces vamos a también donas frías, ¿ok? Miren que es mucho, mucho más líquida. A ver, ahí. Sí. Miren. La escurrimos. Y miren que queda, el punto debe ser que quede casi transparente. Exactamente, miren. Ok. Primero les voy a colocar el color blanco, como les dije. Entonces aquí tengo el color blanco como una gotita nada más, depende de la cantidad que tengan, una gotita. Agregamos solamente una pequeña gotita de nuestro colorante. Yo uso colorantes en gel. Yo recomiendo que usen estos porque vienen más concentrados y rinden más. Más sprinkles porque se ven bellos. ¿Ya? Preciosa. Miren qué bonita. En el microondas o en un recipiente a prueba de calor colocado a baño de María, vamos a derretir lentamente el chocolate. En el microondas serían con intervalos de 15 segundos. Igualmente, en ese bol vamos a agregar la mantequilla y el jarabe de maíz. Vamos a revolver hasta que se derrita y quede suave. Y por último vamos a agregar el agua. Entonces, como hicimos con el resto, ¿no? Si deseamos decorar también con sprinkles, también debemos hacerlo cuando el chocolate aún está fresco. Si vemos que nuestro glaseado está muy espeso, podemos recalentarlo en el microondas por 15 segundos. En un bol vamos a agregar las frambuesas y las vamos a triturar. Vamos a agregar luego el azúcar y la sal. Y revolvemos muy bien para integrar todo. Para intensificar el sabor de la frambuesa, me gusta agregar un poquito de jugo de limón. Tal cual, o sea, como hicimos con las otras. Miren qué cosa tan rica. Esta es la versión como esa transparentosa que hicimos al principio, pero de frambuesa. O sea, se me hace la boca agua. Para rellenar nuestras donas, vamos a usar una manga pastelera y le vamos a insertar la boquilla Bismarck, que es especial para este fin. Ahora me ayudo con un vaso para colocar el relleno dentro de mi manga pastelera. Una forma, si tienen esta boquilla, ya les voy a explicar qué pasa si no la tienen. Entonces, con esta misma boquilla, ustedes ubican donde quieran rellenarla, meten la boquilla y presionan. Ustedes van a sentir como una presión hacia afuera y ustedes presionan, presionan y la misma dona les va a ir avisando cuando ya está llena. Ahí ya me está echando como hacia afuera, como que ya, ya estoy llena y siento yo el peso aquí en mi dona. Entonces, ya esta está rellena. Si no tenemos esta boquilla, podemos usar un palillo para abrir primero un huequito en la dona y luego vamos a usar también con una manga pastelera. Directamente colocamos el relleno y la punta de nuestra manga la vamos a colocar dentro del hoyito que ya abrimos previamente. Ya les voy a decir si quedaron bien. ¡Oh my God! ¡Están espectaculares! ¡Oh my God! ¡Ah! ¿Les gustó este video de estas deliciosas donas? Entonces, si es así, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, ya saben, compartan estas deliciosas recetas y no olviden darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye!